Ok, ok He dejado el teléfono, mi chaqueta por ahí Acabo de recibir una llamada bastante extraña Que me acaban de avisar que han encontrado la casa de Siren Head en GTA V Le iremos a visitar, pero obviamente no iría solo La persona que me llamó es confidencial, no puedo decirlo Pero me iré a reunir con el buen Trevor y el buen Michael No puedo ir solo a esto No sé que me espere, la verdad, así que Désenme suerte, por favor Ok, vamos a ir a recoger al buen Trevor Que Trevor está justamente hasta acá ¿Qué hace acá Trevor? Pero bueno Ahí viene mi buen Trevor Ok, y después de una vez voy a ir llamándole al buen Michael No, vamos a ver cómo nos va el día de hoy En la búsqueda de la casa de Siren Head Comunicando con Michael, vamos a ver si contesta Uy, ¿por qué no contesta? ¿Qué onda? Amigos, Michael no contesta Solamente vengo con el buen Trevor No sabemos qué le ha sucedido a Michael Pero me acaba de decir Trevor Que es cierto, la casa de Siren Head existe Y está más cerca de lo que pensamos Vamos a ir para allá, vamos a acercarnos A este lugar Dice el Trevor que a las 24 horas es cuando Se ve la casa de Siren Head Entonces vamos a ver qué tan cierto es eso Y vamos a buscar a nuestro buen amigo Michael Vamos en camino al lugar Ya está anocheciendo Esto no me gusta Esto se está poniendo un poco extraño La verdad Vamos a bajar por esta área de aquí Y obviamente la casa de Siren Head Tenía que ser a las orillas de la ciudad, ¿no? Y entonces por eso es que vamos por este camino Por este sendero totalmente de noche Bueno, casi de noche A la casa De Siren Head Y a la búsqueda de mi buen amigo Michael Que no sé dónde está No sé No contesta Miren, le voy a volver a llamar Vamos a ver si contesta Por favor que conteste Que esté bien Se me hace muy raro esto Que el día que le voy a marcar No conteste Y eso es lo más extraño Porque él siempre está muy atento No, no contesta No contesta Michael No Algo anda raro aquí Está más raro de lo que yo pensaba Estamos llegando casi a la casa De Siren Head O supuestamente donde se encuentra Y también al mismo tiempo Me doy cuenta Que no hay autos No hay personas En esta zona Porque ahorita que veníamos De camino hacia acá Sí había Pero ahorita llegando aquí Ok 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 Se acaba de desaparecer Ok Ok Se acaba de desaparecer Un Siren Head ¿Qué está sucediendo aquí? Al parecer esta es la casa De Siren Head No sé si nos van a hacer algo Creo que no Estaciona el vehículo Y vamos A entrar ¿Estás listo? Mi buen Trevor Por eso es que lo traje Vamos Trevor Vamos What? Ok ¿Estás listo hermano? Vamos Para allá ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué es una tienda? Ok Esta tienda se me hace conocida Ven Trevor Ven No No te alejes de mí Por favor Ok Ok Vamos lento Vamos seguros Trevor Ven Ok Ok ¿What? ¿A quién disparas? ¿What? Ok Ok Tranquilos 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 Vamos Caminando por aquí No hay nada No hay nada Estamos en la casa De Siren Head Supuestamente ¿Por qué se hace tan oscuro? Hola Oh Ok Oh Oh What? Oh Trevor Trevor ¿Qué está sucediendo? What the fuck? What? Ok Aquí hay un poco de luz Oh Se mueven Se mueven Trevor ¿Estás viendo eso? Se mueven esas cosas Son duendes ¿No? Duendes Duendes Duendecillos Ok Trevor Atento Vean la cara de Trevor ¿Qué está pasando aquí? Se mueven esas cosas Madre mía Son duendes Ok Vamos a ver Aquí había visto un tanquecito Déjenme ver si lo puedo reventar Oh Ay 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 Trevor hace un lado Aquí está Vean Voy a reventar eso Para ver si puedo acabar con los Con los duendes Ese no se mueve Ven Trevor Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Vámonos Hasta la vista Baby Oh No puede ser No puede ser Ok Ahí está otro duende Que no se mueve Otro duende por aquí Son indestructibles Hay una señora Ok Se está incendiando el lugar Eso está bien creo No Trevor Trevor No 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 puede ser 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 Trevor 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 Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Lo más rápido posible No No Y he perdido a mi buen amigo Trevor Voy a salir de esta zona Oh No ¿Qué es esto? Oh Ok Cae en el agua Pero ¿Pero qué está sucediendo aquí? Madre mía Madre mía Me han expulsado del lugar donde entré Sigue cayendo un sal de gente por allá Hay unos gigantes en esta área Voy a volver a entrar Creo que el lugar donde entré No era el correcto Me pongo mi linterna Sí Creo que no era el correcto donde entré Entré a un lugar Pero creo que no era el indicado Vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar Espero que sí Vamos aquí Ok Estoy adentro Esto está muy raro Es como una bodega La vez anterior Entré como en una tienda Ok Y ahora Mi buen Michael Mi buen Michael Ok Está desesperado Está rodeado de Siren Heads Ay madre mía Ok Vamos a aplicar la poderosa Michael Voy a ver si puedo acabar con esos Siren Heads Ahora mismo Oh What What Mira hacia mí Ok Terminé con uno Pero el otro No le pasa nada Vamos Michael Mévete ahí Mévete ahí hermano ¿Por qué no se mueve? Vámonos hermano Vámonos Ven Ven Vámonos Rápido Rápido Hay que salir de aquí Estamos afuera Nos vamos de este lugar Nos vamos What What ¿Qué es esto? What ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está arriba de nosotros? No puede ser No 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 Agárrate Michael Agárrate Tenemos a ver un Siren Head Arriba De nosotros Fue la peor idea del mundo Visitar su casa Oh Vamos a subir Vamos a subir Michael No sé por qué Siren Head Vine Arriba De nosotros Pero vamos A escapar Vamos a escapar Tú tranquilo Mi buen Michael Tengo un bote por aquí Que había dejado Que justamente vamos a usar Hemos conseguido el bote Siren Head Se ha quedado por allá Detenido No sé por qué Está muy raro esto Tenemos que ir a resguardarnos Un lugar Y creo que tengo Un lugar perfecto Donde nos podemos resguardar Desde aquí se sigue viendo Siren Head Al fondo Fue la peor idea Visitar su casa Duendes en su casa Y luego estamos en el aire Y luego entramos A una mini bodega Donde supuestamente Ya habíamos entrado Y Michael Estaba ahí O sea Eso es lo más extraño Nos bajamos Michael Ven hermano Ven Está súper fuerte El viento No hay personas El lugar está abandonado Michael Apresúrate bro Apresúrate Necesitamos un carro Necesitamos escapar de aquí Ahí hay un Siren Que ya entiendo Porque toda la zona Está despoblada No hay ningún carro Voy a intentar acabar con él Pero creo Que es Imposible Es Imposible Voy a lanzarle Lo último que tengo Vamos a ver si funciona Por favor Que sí Va 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 Vamos No Va otro Michael Nos están siguiendo hermano Es indestructible Vámonos Tenemos que conseguir un vehículo Lo más rápido posible Salir de esta zona Y nunca jamás en la vida Volver a visitar la casa de Siren Ha dejado de llover Eso es bueno Seguimos caminando Yo y mi compañero Michael En la parte de atrás Todo por visitar la casa de Siren Vamos Michael Tenemos que encontrar un carro hermano Sigue, sigue, sigue el paso Aquí hay una tienda más adelante Quiero ver si me encuentro un vehículo Vamos muy lento Vamos muy tranquilo Pero seguros de lo que estamos haciendo Escapar Aquí está una tienda Está solo todo Un carro Un carro Por fin Justamente lo que necesitábamos Ok mi buen Michael Creo que Michael ya ni siquiera camina Está cansadísimo Vamos Michael Súbete bro Solo que hermanos No sé qué hacer No sé qué sigue No estoy Estoy Sin un plan No sé Si regreso a la ciudad Y todo esté normal por allá Ok Ya no está el Siren Head por aquí Eso es bueno Eso es bueno No debimos haberlo molestado Creo que fue la peoridad del mundo Voy a seguir mi camino Lentamente por aquí Tranquilo Lo que más me impacta Es el color de la ciudad Como todo se ve lleno de nublina No hay nada Todo está como muy gris Ok Pensé que era Siren Head En realidad Pensé que era Siren Head Esa antena Ese molino Pensé que era Siren Head Creo que lo que vamos a hacer Y lo más inteligente Si vamos a resguardar A una de las dos casas De Michael O la de Frankin Así que Vamos a ir para allá Vamos a intentar refugiarnos Quedarnos un tiempo por ahí Porque al parecer No hay nadie No hay nadie No hay carros No hay personas Supuestamente esto Debería estar lleno de autos Pero no es así Yo creo que una vez en casa Todo eso terminará Será mucho mejor El auto está sumamente destruido Michael amigo mío Todo va a estar bien Tranquilo Lo vamos a lograr Este auto Era un auto abandonado Vean no tiene ni estéreo Ni nada Vamos sumamente rápido ¿Por qué? Ha bajado un poco la densidad De la neblina Ya es más visible Eso está muy bien Pero lo que no me gusta Es que no hay nadie No sé si este se esté conectando Con el mundo de Thomas.exe Y la casa de Siren Head O no sé realmente Qué esté pasando Lo bueno es que estamos Sumamente cerca De la casa de Michael Que es donde nos vamos a quedar Por seguridad No sé Ustedes díganme ¿Quieren que sigamos investigando esto? Apoyen este video Con muchísimos likes Compártanlo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Y nosotros nos vamos a ir A resguardar Dentro De la casa Del buen Michael Vamos Michael Ven Vamos Michael De ninguna manera Vamos a salir de aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Volte al Michael ¿Por qué no? 보� ¿Por qué no? Dios saved ¿Por qué no? Dios Imperial Mas De la tumba Pack ¿Por qué no? A believers Para dejad Ave ¿Por qué no? Final petits Mi